Fundación La Puerta entregó la primera casa en Tecate para una de las más de 100 familias afectadas por los incendios del 25 de octubre del año pasado en la colonia El Mirador. A decir del director general de Rancho La Puerta, Roberto Arjona, esta es la primera de una serie de casas habitación que se construirán con el único fin de ofrecerles el apoyo que necesitan tras haberlo perdido a todos. Este es el principio, obviamente estamos muy emocionados porque Don Ángel y su familia tienen un hogar, pueden regresar a su tierra y convertirla en ese hogar que perdieron, pero tenemos mucho trabajo, mucho trabajo, mucho camino por recorrer. Los cálculos que tenemos es que aproximadamente 50, 57 familias realmente perdieron una casa que es de ellos o que era de ellos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Por su parte, Osvaldo Nieto, coordinador de Mercadotecnia de Rancho La Puerta, comentó que están trabajando en la revisión de aquellas familias que se han acercado para obtener el apoyo. Actualmente ya se cuenta con la autorización para la construcción de 28 viviendas más, aunque están en espera de aumentar el número. Tenemos que valorar las necesidades, pero el primer rasero es que cumplan con todos los papeles de ley, es decir, que nos puedan comprobar una tenencia correcta de la tierra y de ahí nosotros evaluamos las necesidades que han tenido, sus fuentes de ingresos, etcétera, para saber cómo nosotros y en qué orden nos podemos beneficiar. Tenemos ahorita 28 familias a las que vamos a apoyar, estamos trabajando aproximadamente en 16 casas al mismo tiempo. El primer beneficiado fue el señor Ángel Urrea, quien junto a su familia dijo sentirse muy alegre de regresar a su hogar, pues desde que los incendios consumieron su casa había estado viviendo en una habitación prestada. Asimismo agradeció a Fundación La Puerta el apoyo al recibir las llaves de su vivienda, la cual consta de un baño acondicionado, sala, cocina y dos recámaras. Con muchísimas gracias a todos, a toda la gente que se abocó luego, luego otro día después de siniestro. Prácticamente todo Tecate se abocó acá con nosotros. A las autoridades, a Fundación Rancho La Puerta, a los servidores de la UABC, lo hemos pasado así. Una felicidad enorme, pero así ya, pues me quedo sin palabras, pero sí, muy feliz. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.